¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, excelente inicio de fin de semana, 24, 25 grados, la temperatura ambiente templado ya hace algunas horas, hemos tenido que dejar la manga larga, luego de otra mañana fría, con temperaturas por ahí cercanas a los 10 grados centígrados en algunos sectores, sobre todo en el campo, en los alrededores, el cielo completamente despejado y esta tarde ambiente cálido, llegando a 27 grados, muy seco, muy bajos contenidos de humedad, pero prepárese, mañana llega un frente frío, va a traer viento fuerte, arrachado del noroeste y del norte y si de por sí hoy está seco, mañana, el domingo y el lunes, estará todavía más seco, máximas de 28 grados esta tarde en Anáhuac, Sabina, Sidalgo, 27 aquí en Monterrey, Cerralbo, China, Cadereyta, Montemorelos y Linares, Galeana con 21 por la tarde y doctora Arroyo 23, el cielo soleado, ambiente seco, gran parte, si no es que prácticamente o casi toda la república con tiempo estable, cielo completamente a mayormente despejado, hay dominio de un sistema de alta presión, si acaso un poquito de actividad se observaba ayer al finalizar la jornada en la bahía de Campeche y en el sureste del país, también se observa nubosidad a través del Pacífico, avanzando principalmente a California y el extremo noroeste de nuestro territorio, la península de Baja California, nosotros a la espera de ese próximo frente frío que llega el día de mañana sábado. 27 grados la temperatura máxima esta tarde, cielo soleado, ambiente cálido y seco por la noche, despejado, fresco, estimo unos 20 grados a las 21 horas y 17 a la medianoche, no hay probabilidad de lluvia para la jornada de hoy y la anticipo para los próximos días tampoco. ambiente cálido hoy, mañana sábado llega este frente frío, trae viento fuerte arrachado del noroeste y del norte, algunas nubes medias y altas estarán presentes en el transcurso del día, la precipitación en aguas abiertas del Golfo de México, el frente frío continuará con su desplazamiento y va a enfriar el ambiente la noche del sábado y en primeras horas del domingo y con el viento se va a sentir todavía más el frío, el domingo temprano incluso temperaturas mínimas cercanas a cero grados son posibles en sectores de la entidad y por debajo del punto de congelación en zonas montañosas, viento fuerte arrachado del noroeste y primero del norte, ráfagas de 60 a 80 kilómetros por hora se prevén en sectores del centro y oriente de Nuevo León, en algunos lugares podrían ser superiores a los 100 kilómetros por hora, aire muy seco va a estar entrando, así que hay potencial de tolvaneras, el polvo se va a levantar y va a elevar los niveles de contaminación, ante los fuertes vientos muy importante cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos, retirar objetos que puedan caer al suelo o a la calle, alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan llegar a desprenderse y evitar subir andamios o azoteas, mucha precaución con el tema de los fuertes vientos que se van a manifestar desde horas del amanecer de mañana, por ahí 5 o 6 de la mañana comenzará el viento fuerte hasta la tarde relajándose ya hacia la noche, así las temperaturas este sábado al amanecer entre los 12 y los 16 grados ya con el viento fuerte soplando en gran parte del estado, las máximas apenas entre los 17 y los 19, fresco, muy seco, con el cielo parcialmente soleado estarán presentes nubes medias y altas y por la noche tendríamos las mínimas de mañana entre los 8 y los 10 grados, esto es para la medianoche, 4 grados ya en Galeana y 7 en Doctor Arroyo, el domingo estaríamos amaneciendo con mínimas de 2, 3 grados en el campo y bajo cero en zonas montañosas, este es un estimado de las temperaturas al amanecer del domingo, 5 a 6 grados en la zona urbana, San Nicolás, Monterrey, Guadalupe, San Pedro, pero yéndonos a las afueras, 2 grados en García, 2 en los aeropuertos, 3 grados en Juárez, Cadereyta y Santiago, bastante frío el domingo temprano y todavía tendremos algo de viento del norte, va a acentuar la sensación de frío, así el panorama los próximos días, mañana sábado llega ese frente frío, sopla viento fuerte, arrachado del noroeste y del norte, ambiente muy seco, cielo parcialmente soleado a medio nublado, máxima de 18 o 19 grados, bajando a 10 al finalizar la jornada, va a enfriar por la noche, el domingo 6 grados, la mínima en la ciudad, hasta 2 o 3 grados en el campo, máxima de 18 fresco por la tarde soleado y muy seco, el lunes 7 con 22 va a ir aumentando la temperatura, martes y miércoles 28 a 30 grados, tardes cálidas y modelos de pronóstico indican la llegada de un próximo frente el jueves con nuevo descenso de temperatura y precipitaciones en algunos puntos de la región, podría darse precipitación invernal, espere más detalles en próximos días en mis redes sociales y aquí en Noticias 28. Buena tarde, buen fin de semana.